Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el finlandés Kimi Räikkönen porque Kimi Räikkönen consigue un récord que está al alcance de muy pocos en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el competidor finés habría dado la vuelta al mundo ya en dos ocasiones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el veterano competidor del equipo Alfa Romeo rompió el reciente fin de semana un nuevo récord en la Fórmula 1 y bueno, a su edad de 40 años Räikkönen se ha convertido en el piloto que más kilómetros ha acumulado al volante de un automóvil del Gran Circo bueno, el piloto que esta temporada cumple un total de 18 campeonatos en la Fórmula 1 y que debutó en el año 1001 con el equipo Red Bull Cyber Petronas bueno, que hoy en día es el equipo Alfa Romeo consiguió establecer un nuevo récord en la historia de la máxima competición del automóvilismo mundial y bueno, durante el reciente Gran Premio de España en la pista del Circuit de Cataluña o Circuit de Barcelona bueno, después de la carrera del domingo reciente Kimi Räikkönen ya ha sumado un total de 83.978 kilómetros al volante de un automóvil de Fórmula 1 lo cual se traduciría en algo más de dos vueltas al mundo, un récord al alcance de muy pocas personas y que podrá seguir aumentando el resto de la presente temporada bueno, con esta cifra Kimi Räikkönen ha superado al asturiano Fernando Alonso bueno, como sabemos el corredor español que hasta ahora tenía en su poder dicho récord con un total de 83.882 kilómetros una cifra que se podrá incrementar la temporada siguiente 2021 con Renault y bueno, en la tercera posición nos encontramos al heptacampeón mundial Michael Schumacher con 81.208 kilómetros un número un poco más bajo que estos dos competidores de automovilismo bueno, si todo transcurre con total normalidad el piloto del equipo Alfa Romeo va a tener en el nuevo gran premio de Eiffel precisamente la pista alemana de Nürburgring la posibilidad de batir otro récord histórico que este está en posesión del brasileño Rubens Farriquelo bueno, como sabemos el corredor paulista tiene el récord de participaciones en un gran premio con un total de 323 carreras disputadas mientras que Räikkönen cuenta con 319 un número que podrá aumentar durante el resto de la actual temporada para llevarse otro récord a su bolsillo y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao